El Vaticano cerró su nunciatura en Managua este viernes 17 de marzo después de la salida hacia Costa Rica del encargado de negocios Monseñor Marcel Diouf, confirman desde Roma fuentes diplomáticas a confidencial. Monseñor Diouf estaba a cargo de la misión diplomática vaticana desde marzo de 2022, después que el régimen de Daniel Ortega expulsó al nuncio apostólico Monseñor Valdemar Somertac. El régimen orteguista solicitó unilateralmente la suspensión de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, pocas horas después que el Papa Francisco expresara sus críticas a la dictadura de Ortega. Fuentes diplomáticas en Roma revelaron que el edificio de la nunciatura y su propiedad quedó bajo el resguardo del gobierno de Italia en acuerdo con el gobierno de Nicaragua. Los presidentes de los Comités de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Robert Menéndez y Michael McCaul, solicitaron a los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica utilizar sus votos en el Banco Centroamericano de Integración Económica para asegurar que los préstamos no perpetúen la consolidación de la dictadura nicaragüense. Los legisladores recordaron la comparación que hizo el Papa Francisco de la dictadura de Daniel Ortega con los regímenes comunistas y hitlerianos del siglo XX y subrayan la urgencia de poner fin a la manera tradicional de hacer negocios en el organismo financiero multilateral. El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, responsabilizó al directorio del organismo multilateral por el crecimiento exponencial que ha tenido el financiamiento que recibe la dictadura de Daniel Ortega. Mossi participó junto a los investigadores Ryan Burke y Manuel Orozco en un debate organizado por el Diálogo Interamericano, en el que se rehusó a llamar dictadora Ortega, ya que para él es un presidente elegido legítimamente por los nicaragüenses, a pesar de que la OEA y la Unión Europea declararon ilegítima la reelección de Ortega en 2021. El banquero hondureño respondió a las críticas de que el BESIE ha otorgado un apoyo económico financiero mayúsculo al régimen de Ortega desde 2018, durante la etapa de mayor represión de la dictadura, alegando que solo cumple con su función de acatar las directrices del banco y las decisiones de sus directores. Feligreses y sacerdotes en Nicaragua dijeron a Confidencial que las palabras del Papa Francisco en las que criticó al régimen de Daniel Ortega los llenó de fortaleza para seguir luchando, aunque temen una nueva oleada de persecución en contra de la Iglesia Católica. Antes de suspender unilateralmente las relaciones diplomáticas con el Vaticano, el régimen Ortega y Murillo había prohibido la realización de las procesiones por la celebración de Semana Santa en toda Nicaragua. Los religiosos y feligreses prevén que, pese a los bloqueos y la represión del régimen, se dé una participación masiva en las actividades que se realizarán en los templos católicos. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, al señalarlo como presunto responsable de la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia, acción considerada como un crimen de guerra, según el Estatuto de Roma. La Corte también emitió una orden de detención contra la política rusa Marialova Velova, comisionada presidencial para los derechos del niño en Rusia, con la misma acusación. La orden de detención contra Putin es la primera de su tipo que emite la Corte Penal Internacional contra un jefe de Estado activo, en el contexto de su investigación de crímenes en la guerra en Ucrania. El régimen orteguista removió a sus embajadores en Brasil y Panamá después que ambos países ofrecieron sus nacionalidades a los 317 nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad. Carmen Martínez fue destituida como embajadora de Brasil y Marvin Ortega Rodríguez fue removido del mismo cargo en Panamá, mientras que Gadiel Arce y la periodista Consuelo Sandoval fueron nombrados ministros consejeros con funciones consulares en ambos países respectivamente. El régimen también canceló el nombramiento de Rodrigo Coronel como embajador nicaragüense ante Corea del Sur, Australia, Brunei, Filipinas y Tailandia. La Organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Sejil condenó los ataques contra miembros de la comunidad de Huilú en Mayagna Saunias, territorio de la costa caribe norte de Nicaragua, que dejó como saldo cinco personas fallecidas. El 11 de marzo, según reportó Sejil, los colonos incendiaron las viviendas de la comunidad de Huilú, lo que obligó a la mayor parte de la comunidad a huir y desplazarse a otras comunidades en búsqueda de refugio, todo bajo el consentimiento de agentes estatales. Los periodistas Aníbal Toruño, Sofía Montenegro, Wilfredo Miranda y Álvaro Navarro denunciaron el cierre de sus cuentas bancarias en Nicaragua. Los comunicadores son parte de los 94 nicaragüenses a los que el régimen de Daniel Ortega despojó ilegalmente de su nacionalidad, a la vez que ordenó la confiscación de sus bienes. Una representación de los 222 excarcelados políticos y desterrados del régimen Ortega Murillo viajó este lunes a Ginebra para denunciar las violaciones a los derechos humanos del régimen de Nicaragua. Los ex precandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena viajaron con un permiso especial del gobierno de Estados Unidos, ya que no tienen pasaporte válido. También formó parte de la delegación la excarcelada política en 2019 Yaritza Mairena y la defensora de los derechos humanos Solange Centeno. La delegación de expresos políticos se reunió en Ginebra con embajadores y diplomáticos de delegaciones europeas, acreditadas ante la Oficina de Naciones Unidas. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.